Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal Eva Vloge y sus recetas. Martes, ¿qué comemos hoy? Bueno, pues os va a encantar porque además en la cena os traigo un recetón increíble. Quedaros conmigo que empezamos. Música Bueno, nuevo día, nuevo kiwi. Este es de los normales, lo que probó José. Música Está muy ácido. Así que no sé si irá bien para una cosa, pero para el resfriado... Seguro que va. Vale. Este es el desayuno de hoy, un pan integral con queso de este tipo Filadelfia y chopet de lata y café con leche. Música Uno lo voy a picar muy picadito porque voy a hacerme un trinchad, un alcohol repollo, para acompañarme la carne. Entonces lo voy a rehogar con un poquito de ajo. Así que voy a picar el ajito y se lo voy a añadir a la sartén enseguida que lo tenga picado. Y el resto de ajos es para la carne, que ahora os explicaré a ver cómo lo hago. Ahí. Tengo las dos sartenes al fuego. Aceite, pues como una cucharadita. No voy a poner mucho porque también voy a poner bacon. No mucho, pero también voy a poner bacon, entonces... Y la carne. A la carne le voy a bajar un poquito el fuego porque de momento quiero que se caliente más despacio. Bueno, el del trinchad. Voy a añadirle ya el ajito. Voy a poner el bacon. Y ya tengo el bacon preparado. Así que voy a partir los ajos tal cual por la mitad. Y los voy a añadir en la sartén donde tengo el aceite para hacer la carne, pero a fuego lento. Para que vayan soltando saborcitos, vayan haciendo despacio los ajos y me dejen el sabor del ajo en la sartén. Si no os gusta el ajo, este paso podéis omitirlo. Pero le da diferente sabor. Bueno, aquí tengo ya el ajo que ya ha empezado a coger color. Y aquí añado el bacon. Y ahí los ajitos que se vayan haciendo, ya digo, muy despacio. Esta la tengo a 5 de 9. Y esta la voy a bajar ahora a 6 de 9. Y ahora ya vamos a preparar la... Bueno, aquí tengo yo el trocito de repollo. Le voy a quitar el tronco que no lo voy a gastar en esta ocasión. Y la voy a picar. Ahí. Y ya está. Y esto se lo voy a añadir a la sartén. Es que es tan sencillo como esto. Ya está. Podemos picarlo más, menos, al gusto. Bueno, mirad, que no se ha grabado. He añadido el repollo al ajo y al... Y al bacon que lo había cortado, le he echado una pizquita de sal y ahora solo me queda rehogarlo. Nada. 5 minutitos. Bueno, la sartén, ¿dónde están los ajos? Sal. Pimienta. Y la carne. Tal cual. Ya han ido soltando poco a poco, me lo he hecho a fuego lento. Ahí. Y dejamos que se cocine. Bueno, pues deciros que no encuentro el clip que falta. No sé si es que no se grabó o qué pasó. Bueno, pues os enseño cómo ha quedado el plato. El repollo rehogado con el bacon y el ajito estaba muy rico. Nada más un repollo que lo podéis tener hervido en la nevera, que aguanta bastantes días. Incluso lo podéis guardar en el congelador una vez cocido para luego sacarlo y tenerlo a vuestra disposición. Y la chuletita de cerdo, que como veis, nada, es algo muy sencillo. Era hecha con un poquito de ajo y ya está. A veces las comidas tienen que ser un poquito rápidas porque si llegamos con mucha hambre o cualquier cosa, siempre nos va bien este tipo de platos tenerlos hechos y adelantados de la mano. Bueno, vamos con la cena. Ya sabéis que la cena suele ser bastante rápida. Y tengo aquí a José, así que cenita para dos. Venga. Pongo un poquito de aceite en la sartén y un poquito de sal, pero no os paséis. Y vamos a esperar a que se caliente. Bueno, tengo la sartén caliente y voy a añadir los calamares. Tal cual. Y como os vamos a comer los calamares con la ensaladita de tomate y maíz, pues los voy a hacer, voy a hacer bastante porque José tiene mucha hambre. Está comido trabajando. Así que venga, así que venga, calamares. Y bueno, lo que hay que dejar que se hagan un tiempito. Mientras tanto, voy a preparar una ensalada. Tomate, pepino y maíz. Tenía este pepino en la nevera, tengo otro. Así que venga. A ver, que yo con este cuchillo para pelar el pepino soy bastante malucha. No me quiero llevar medio pepino. Así que se están haciendo los calamares. Y a ver, los calamares o los cocinas poco o los cocinas mucho. Porque no hay término medio. Si no, quedan duros. No hay más. Venga. Cortamos el pepino, cortamos el tomate y le pongo el maíz. Y ya está. La verdad es que las cenas, ya lo veis, son bastante, bastante rápidas y sobre todo sencillas. De estas que no te complicas mucho la existencia. Por supuesto, la verdura y la fruta, la verdura está toda lavada. Que luego, no me digáis, ¿no lava el tomate? No, porque no se graba todo. Está, está, está lavado. Vale. El tomatito. Y ahora, pues, hago la lata de maíz y se la incorporo después de escurrirla. Vale. Le he escurrido el maíz. Lo añadimos y mirad que ensaladita hemos hecho en un momento. Podéis echarle más cosas, ¿eh? Palitos de surinio, atún, lo que os apetezca. Pero vamos, a nosotros así ya nos va bien. Y le vamos poniendo las cosas según le van apeteciendo. Alineamos un poquito de sal y una gotita de aceite y ya está. La ensalada, que es aceitera que no sale. El cacharrillo me está dando vueltas. Listo. Como una cucharadita, que es lo que falta. La ensalada lista. Vamos con los calamares. Bueno, como ven, los calamares se están quedando en nada. Es lo que tienen. Le añado un poquito del ajo y perejil este que tengo aquí con el aceitito este de oliva. Y ya está. Ahí se ha quedado un ajo pegado. Vale. Y ahora nada. Dejar que se evapore un poco el caldo a potencia máxima. Y a comer. Vale. Listo. Sacamos los calamares. La ensaladita. Y a cenar. Mirad que espectáculo. ¿Para dos? Perfecto. Bueno, pues cambio de escenario. Ya habéis visto la comida de hoy. La verdad es que carne al mediodía, calamares o pescado por la noche, variedad. Sobre todo la ensalada. Últimamente tengo que decir que me apetece mucho, mucho, mucho ensalada. No me preguntéis por qué. El repollo es una opción muy buena, muy válida. Ya que podemos tenerlo hervido en la nevera, en el congelador. Aguanta días. No hay problema. Yo os recomiendo que lo guardéis en el congelador para no comer tres días seguidos repollo. O comprar una cantidad más pequeña. Un complemento para todos los platos muy bueno. Rehogado con ajito le cambia mucho el sabor. Si a ese ajito le ponéis un poquito de pimentón ya es superior también. Pero bueno, deciros que es un acompañamiento que está muy bien y que nos va a saciar mucho. Que es lo que tiene. Que el repollo sacia bastante. Por lo tanto nos va a ayudar a que comamos un poquito menos de otras cosas. Por la noche. Calamares a la plancha. Ya sabéis que nuestras cenas suelen ser bastante rápidas, bastante normales. Nosotros no sé. No sé si tenéis la imagen de que los que tenemos canales de cocina nos pegamos a tracones. Pero es que no es tanto lo que comemos. Básicamente nos pasamos mucho tiempo grabando. Las recetas no son tan largas de hacer. Pero cuando grabas se hacen un poquito más largas. Unos calamares que compramos congelados. Que los hemos descongelado. Que los metemos en la sartén con un poquito de ajo, aceite y sal. Listo. Y por supuesto una ensalada para acompañar. La ensalada podéis hacerla de mil maneras. Yo siempre digo que va a gusto. Eva es que a mí ensalada por la noche no me sienta bien. Bueno pues lo que digo. Tener unas joyas verdes cocinadas. Unos espárragos también están muy ricos. No sé. Darle opciones. Pero es verdad que hay que poner verdura en todas las comidas. Y si sois como yo. Que la fruta la ve poco. El incremento de verduras también es bueno. Además el otro día me dijeron que el tomate también se considera fruta. Así que yo como fruta todos los días. Porque prácticamente comemos tomate todos los días. Una ensaladita de tomate, lechuga, cebolla. La típica de toda la vida. Está muy rica. Pero que podéis ponerle otros ingredientes. Pepino, maíz. Imaginación al poder. Piña, manzana. Imaginación. Vuestras ensaladas son vuestras. Somos a vuestro gusto. Y le ponéis lo que más os apetece a vosotros. Nosotros la verdad es que con esta cantidad que veis en los platos. Comemos dos. Yo ya estoy comiendo un plato de postre. Lo tengo que decir. Yo ya como en el platito pequeño. Y ya me quedo saciada. O sea que voy bien. En ese sentido voy bastante, bastante bien. Y nada. Deciros que si os ha gustado el vídeo. Os suscribáis. Lo compartáis. A todo aquel que pueda interesarle. Le des al like. Ser felices. Como siempre digo. Nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. Que al final lo vamos a conseguir. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.